La luna sale y recuerdo Noches contigo en mi habitación Todo cambió en un momento Ya no quisiste mi amor Hay algo que te quiero decir Que eras toda para mí y ya no estás Todo lo hacía para ti Y no quisiste ser feliz Ser feliz Que tanto extraño tu calor Tu cuerpo era prisión de amor Ya no ocupábamos alcohol Aún así perdías control Hay algo que te quiero decir No te quiero mentir No te quiero mentir Eras toda pa' mí Todo lo hacía para ti Y no quisiste ser feliz Ser feliz Regresa a mí Regresa a mí Te quiero aquí Regresa a mí Te quiero aquí No te quiero No te quiero No te quiero